¡Ay, Lucho! Buenas noches Te estaba esperando No era necesario ¿Por qué no? ¿Por qué no? Soy tu esposa, bueno Todavía soy tu esposa Y como todas las esposas Hacemos cosas como esperar a nuestros maridos Para calentarles la comida No tengo hambre ¿Ni siquiera una chocoteja? No Lucho, por favor, no me dejes así Algo querrás, ¿no? ¿Sabes qué es lo que quiero? Una mujer que me quiera y me respete Que no me trate como un pelele para conseguir sus caprichos Quiero una sonrisa en la mañana y un beso en la noche Sin insultos, sin gritos Una mujer con la cual pueda conversar de cualquier cosa Y que no me diga la primera barbaridad que se le pasa por la cabeza Lucho Yo puedo ser esa mujer ¿Puedes? Sí Creo Por lo menos lo puedo intentar Bueno Con eso me basta Chile, chile, chile Despierta, despierta Johnny, Johnny, arriba Arriba, arriba Despierta, despierta Empárense, empárense, ya Los dos se me van a la sala Ay, ¿por qué? No me digas que Hoy toca a Mister Ahora se lo queda Hoy toca Pero antes de irse a la sala ¿Cuántas le pasas? ¿Cuántas le pasas? Ra, ra, ra Se pueden callar ¡Calla, viejo caduco! ¿Qué cosa? Este, no Perdón Perdón ¿Qué pasa para el almuerzo? Ah Tu sopa de choro levanta a muertos Con el perdón de la doña Con su ajitito, su salsita Me gusta, te gusta Como me lo pediste hasta Muy bien Eso, ahí está Ahora quiero que tomes nota del menú de la semana Toma nota Sí, sí Toma nota Vamos, rapidito, por favor Ya, por favor Vamos, reina Bueno, bueno, bueno Vamos, vamos Más bien posible Ahí está Vamos, vamos Acanta Apunta, lunes 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 Lunes, lentejas Eso, para la plata Claro Claro Martes Martes Ají de gallina o estofado Uy, qué rico Ya Eso Miércoles, lomo saltado o seco de carne Bien Jueves, carapulcra El viernes, bueno, puedes cocinar lo que quieras Carapulcra, qué rico Eso sí, el sábado El viernes es lo que se hacía El sábado, sopa seca Claro, pero cómo no Por favor, si ese es mi fuerte El domingo es tu día libre Ese día pedimos pollito con papas ¡Ay, no cocino! ¡Pollito con papas! ¡Pollito con papas! ¡Chicos! Suficiente Ya está, todo anotado Cerrado Perfecto Ok, por otro lado Pienso que después de todos los problemas que hemos pasado Nos merecemos unas Unas pequeñas vacaciones Disney World No, 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 reina Disney World no El hecho de que tenga un buen trabajo No significa que Que hay que despilfarrar el dinero En un viaje tan caro, ¿eh? No Sí, claro Tienes razón Tenemos que hacer un viaje Según nuestras posibilidades Y nuestras condiciones Así es Hoy nos vamos a pasar el fin de semana A Luna, Wana ¡Sí! ¡Qué lindo! ¡Qué buena idea, mi amor! ¡Qué lindo! Y podemos viajar en el bus de la chirle Y así tenemos descuento ¡Perfecto! ¡No! ¿Qué te pasa, chirle? ¿Por qué no quieres que viajemos en el bus donde trabajas? Porque Porque hay mejores empresas de transporte Además, nosotros no tenemos buscama Bueno, pero no importa Es un viaje corto Y si hay descuento, mucho mejor ¡Claro! ¡Sí! Mira, tú puedes ir como de Ramosa Y cuando lleguemos al lugar Ya te quedas con nosotros ¡Ahí está! ¡Claro, hermanita! Así vemos cómo trabajas ¡No! No, ¿por qué no? Mejor vamos a otro lugar Y nos vamos al norte No, no, chirle Yo ya tomé una decisión Y aquí se hace lo que yo digo Así es Ok, nos vamos al luna buena Y punto Pero... Pero nada, hijita Ya se escuchaba a tu padre ¿Ah? Y acá se hace lo que él dice Sí ¿Ah? Para eso estoy yo, mi amor Para hacer respetar todos tus pedidos Gracias, rey Bueno, terminemos de comer Y hacer maletas Vamos Nos vamos en un par de horas ¿Sí? Un par de horas Un par de horas Grace, estoy en problemas Ay, ¿otra vez un retraso? Ay, no Mi papá quiere que nos vayamos los cuatro a la una buena este fin de semana Ay, qué bonito Pero, ¿por qué es un problema? Porque quieren irse en el bus donde trabajo ¿Y? ¿Qué? Si viajamos en ese bus Y mamá se va a enterar de algo que no le va a gustar nadita ¡Nos vamos al terminal! Suba, suba, suba Ay, no No, 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 papá Me siento un poco malo de ver el estómago No, no, no Me quita tú vacío Sí, luego te buscamos algo para el dolor Chirle Y por un simple dolor No te vas a perder Un fin de semana Una buena Sube Ya se te va a pasar Sube, súbate Eso ¿Culpa de qué tengo? Cohete ¿Cohete? No veo nada, Peter Mejor me calmo Por su culpa La vida de mi hijo corre peligro En ese conflicto armado ¿Conflicto armado? Ah, ah, Afganistán Sí, sí Yo lo mandé Porque su sueño era ser un corresponsal de guerra Pero ¿Estás seguro que no ha hablado nada con Manolo? Nada, nada de qué No se me haga el tonto ahora Podría mandar a cualquiera Menos a mi hijo Bueno, Peter Lo importante es saber que Manolo está haciendo lo que quiere Y que se está desarrollando profesionalmente Y en vez de insultarme Debería darme las gracias Más bien, ¿sí? Perdón Aló Señor de Prado Recién entiendo su plan Me ha salvado Usted es un genio Sí No te preocupes, Manolo De nada Más bien, ¿quieres hablar con tu papá? Sí, sí Pásemelo Rodolfo Hijo No, no, no tienes que preocuparte El señor de Prado me ha dado el mejor de los trabajos Por favor, cuídate mucho, hijo Cuídate de las bombas, las explosiones, los terroristas Suicidas, por favor, cuídate, hijo Está controlado Está controlado Ya, hijo Hasta luego Se le nota tranquilo Sí Y se escucha cerquita, ¿no? Sí, es la tecnología, Peter Ah, sí Disculpe, el exabruto No, tranquilo Nos vemos Hay más peas Sí Bien ¡Gracias! Dep närgo aux insultos Sí Ni Oh, qué O O O O O O O O Gracias por ver el video.